Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo, doblar la esquina Perfumado de albaca y manzanilla Se me enciende la luna cuando me miras Se nos ha hecho tardar, entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar, tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire, y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo, rondar mi calle Vigilando mi casa, mañana y tarde El fuego está encendido La baña arde Se nos ha hecho tardar, entre risas y llantos la vida se ha ido Yo soñando con él, deshojando las noches Tú viviendo con alguien que nunca has querido Se nos ha hecho tardar, tu sonrisa y la mía se las llevó el río Tu mirada y la mía se hicieron gaviotas Y volaron al aire, y volaron al aire Se me enamora el alma, se me enamora el alma, se me enamora Se me enamora el alma, se me enamora Cada vez que te veo, rondar mi calle Vigilando mi casa, mañana y tarde El fuego está encendido El fuego está encendido El fuego está encendido La laña arde 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 Se me enamora el alma, se me enamora